La pizza habla. Tercer día. Estoy desanudable. No sabe qué hacer. La pizza está atrapada. Día cinco. No puedo beber nada. Porque si no, muero. La pizza se hidrata. La pizza está mal. Por eso es que lleva orégano. Y el orégano no me gusta. Es una pizza. Y esa es su historia. Así ha ocurrido y así se lo hemos contado. Lilian López a las noticias de las seis. En el canal 28.